Bueno, pues hola a todos, estamos de vuelta aquí en un nuevo vídeo para el canal Estaba grabando un vídeo hace nada, pero no se había pasado que no se ha grabado bien Y bueno, pues lo voy a repetirlo Y bueno, lo que vamos a hacer es un poquillo de farming para poner muralla La prioridad de hacer es poner un muro con oro Y luego ya si se puede, una bomba y un muro Y así ya termino de maxear la aldea Y solo me faltarían los muros Y bueno, voy a poneros la repetición del este Para que veáis a que aldea he atacado Me he llevado medio millón de cada, bastante bien Mira, lo voy a poner a por dos Y mientras os voy explicando varias cosas Lo primero es, ¿por qué no comento los vídeos? Pues mira, los vídeos no los comento básicamente porque A la vez que yo estoy jugando, hay ruido de fondo Y molesta bastante Y no me gustaría tipo que saliera en el vídeo Y yo que sé, en algunos momentos puede saltar el copyright Y tampoco me apetece que YouTube me meta algún strike Y otro más También os quería decir que enseñaré mi cara en el especial 500 suscriptores Ya para que os vayáis preparando Y bueno, también ahora voy a estar bastante tiempo sin subir vídeo Ya lo habréis notado que en los últimos dos días no he subido vídeo Y bueno, es básicamente porque estoy Estoy de semana de exámenes Vamos, este es la siguiente, estoy de semana de exámenes Y no tengo casi tiempo libre Para grabar Entonces voy a estar casi que dos semanas sin subir nada Y luego volveré full Y bueno, es para que sepáis por qué es Que no os rayéis Que es por eso Y bueno, me gustaría que todo el mundo se suscribiera Y le deje like al vídeo si os está gustando Y bueno Vamos ya Este es el ataque que hemos visto Y bueno Ahora vamos a atacar a otro Y como veis ya casi tenemos un millón Porque lo he dejado bastante bien Del vídeo de antes Es una pena que se haya cortado Y bueno, vamos a ver Dentro vamos A ver, la cosa es dar prioridad al oro Me gustaría poner al menos una muralla Y bueno, vamos a ver Por aquí el oro, ¿dónde está? Mira, vamos a tirar ballestas Aunque sea una Si se puede Obviamente, vale, sí Una ballesta afuera Las copas me dan igual Como veis tengo pocas copas 1.014 Pero porque quiero dar prioridad a mejorar la aldea Y no a las copas Si es que vamos a ver Aquí puedo tirar ayuntamiento Pero prefiero recursos Dime que disparas a eso Vale, pues nos salimos 14.000 más Y bueno Este vídeo lo hago básicamente Porque Como veis aquí No me falta una bomba Y ya Muros y los héroes Para tener un ayuntamiento de 10 al máximo Y bueno, pues Poco a poco lo me maxeando Todavía tengo otro pase aquí Para mejorar y todo eso Que ya me quedan pocas El Baby Dragón No sé cuáles niveles son Y luego ya hechizos Y luego ya pues Delixir Oscuro Llega un montón Pero bueno Hoy Voy a intentar empezar una serie Farmeando Que va a ser subiendo muralla Subiendo la aldea Y todo eso Y bueno Esto me gustaría que fuese el primer episodio Capítulo Mejor dicho Y Y bueno Vamos a Por el siguiente ataque Y ya lo que os he dicho Voy a intentar Comentar la mayoría de los vídeos Que pueda Pero Como os he dicho Siempre suele haber ruido de fondo Y no me apetece que salga en el vídeo Y va a ser complicado Que Y la mayoría Serán sin comentar Además Pienso que para donar No hace falta No hace falta Que comente Porque ya se ve Lo que se hace Luego Pues Es Lo que os he dicho Que voy a estar Una o dos semanas Sin subir nada Por eso hago este vídeo Y bueno Vamos a ver ya Si farmeamos rápido Y vamos a ver Aquí le damos Bien Vale Y está Está bien Nos quedan 14.000 Para Para llegar a un millón Para el muro Que es lo que nos cuesta Bueno Vamos a ver Aquí donde tiene el oro Vale Hay un cañón Lo más inteligente Es hacer esto Pienso Joder No tiene casi recursos Bueno Da igual Nos salimos Pensaba que iba a tener más Porque no he mirado los recursos No me he dado cuenta 107.000 El de oro Va Vale no Pasamos Aquí vamos a pillar el ayuntamiento Vamos A pillar el ayuntamiento Ahí bien Y aunque sea Son 10 copillas 9 Bueno Ni tan mal Y algo de recursos Que nos hemos llevado El bonus estelar Que bueno Ni tan mal Ya tendríamos para un muro Y lo que digo La prioridad es Subir un muro Pero si podemos subir el muro Y la última bomba que me queda Para subir Para maxearlo Pues mejor Y bueno Vamos a ver si encontrar Mira por ejemplo Esta aldea Es que como veis No llevo ejército Para Como para atacar Gran aldeas Pero bueno Vamos a saltar No tenía casi oro 57.000 No es nada También estoy formando Elixir oscuro Quiero subir el rey Cuanto antes Y bueno A ver lo importante Primero el oro No es para este vídeo Vamos a ver Es que tiene los almacenes Muy dentro Vale 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 Este puede surgir Esto puede salir bien Yo creo que Aquí no sé si llega El centinelo Mira no Vamos a limpiar Por ahí abajo ¿Dónde está el otro Recuerda Es que el otro recuadito Está ahí Vale Aquí no llega El centinelo Ahí pueden tirar Que sea un almacén Que no es ni tan mal Serán 50-60.000 O de hecho Bastante más Creo que sí 100.000 ¿Dónde estáis parando El centinelo Tío Por eso son tan tontas Mis tropas De meterse ahí Por cierto Un centinelo Uf Nos salimos Que mete mucho Mira han sido casi 100.000 de oro El centinelo Ese he metido bastante Tampoco queremos Que nos dañen La reina arquera Porque Porque es la Importante Para hacer farming Vale Nos quitamos dos minas Nivel 1 Es lo malo Y bueno Vamos a seguir Aquí puede estar bien Por donde atacamos Ese almacén Vale Sí Aquí arriba El almacén Y toda la casa Vale Nos lo llevamos 35.000 de oro Ni tan mal Y así es básicamente Como se farmea Te Tienes que pasar De las copas Y ir a por los almacenes Bien Y de vez en cuando Salen algunas aldeas Que no tienen nada De defensa Nada más que un caño Nivel 1 Y yo pues meto 5 gigantes Y la reina arquera Y lo formeo Pero de momento No está siendo el caso Cosa que me da rabia Porque me gustaría Enseñarlo Aquí en el vídeo Mira por ejemplo Esto si estuviese Machetada Sería accesible De atacar Pero me estoy dando cuenta Que tiene el almacén Ahí fuera Vale No es que tiene aquí Otros almacenes Nada pues mira Vamos a llevarnos Esto y ya está Ya está Para que la salga Que se dan 2.000 de oro Las copas ya Como he dicho No me importan Y bueno Vamos a ver Mira Esta aldea Creo que la puedo tirar Bastante easy Dos por aquí Un 2 He dicho un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Vale Un 2 Un 2 Más o menos Un 2 Un 2 Un 2 Creo que así va bien Sí bastante bien Ahora tiraré los globos Bueno de hecho Creo que no hacen ni falta Vamos a tirar la reina Que de aquí Para que vaya limpiando Que si no Uff Se acaban de ir muchos Gigantes Vale No pasa nada Vale Esto Así ya pinta 100% Si bueno Vamos a ver Y los gigantes Que vayan acabando Vale Con las defensas No he visto yo esto Siguen ahí acabando Con las defensas Todo bien Gente si oís algún click De un ratón Es porque estoy con el ordenador A la vez Pues lo que os decía antes Que a la vez que grabo Pues estoy Con la televisión En el ordenador Y se escucha El rollo de fondo Ahora mismo Estoy con el ordenador Pero no estoy No estoy viendo nada Estoy editando Y clicando Pero a lo mejor Oís las teclas Y todo eso Pero no os rayéis Y sí Voy a intentar Bueno voy a intentar No Se va a venir No dentro de mucho Un videazo De clips de Fortnite Que yo creo que está Bastante currado Va a ser como Mi propio montaje Y bueno Va a ser chungo Espero que apreciéis El trabajo Que haya invertido Porque me está costando Bastante guitarra Y todo eso Y bueno Me gustaría Que fuese bien apreciado Bastante bien apreciado Y bueno Vamos a ver Vale Ha sufrido daño La reina arquera Vamos a ver Cuanto ha sufrido Vale Son 15 segundos De nada Así que Nos da tiempo A entrenar Y ya está Mientras Quiero ver esto de eventos Ah Justo se ha ido hoy Vale 5 segundos 4 3 2 1 Vale Jugamos Vale Mientras busca Mira Es que aquí no tiene Que ser recursos Pero el elixir No te pegues Al ayuntamiento Tenía que darle Al almacén Del elixir oscuro Que también Lo estoy formeando Para el rey bálvaro Como he dicho antes Vamos a ver Elixir Ya haré otro vídeo Formeando elixir Por el momento Full Full oro Que al final No me va a acabar sirviendo De nada Cuando acabe muralla Y todo eso Y el elixir Pues sí Necesito investigar Bastantes cosas Aunque ya casi no queda Como ya he dicho Pero bueno Vamos a seguir Vale 100.000 de oro Mira Creo Que me puedo llevar Los dos almacenes Y la perforadora De hecho Es que entre el elixir oscuro Y oro Prefiero elixir oscuro Ahora Pero A ver Ya que estamos Farmeando de esto Pues Vale Vamos a ver Porque aquí Se nos puede liar Vale Lo suyo sería Entrar por aquí Vale Me la esperaba yo ahí No sé si sabéis La idea que tengo Vale Puedo tirar ya los globos En verdad Vale Vale Pues ya estaría Hay que vayan tanqueando Los gigantes La reina arquera por detrás Que lo vaya pillando todo Vale Tengo miedo de su reina arquera Porque me está pinchando Los globos Por así decirlo De hecho Iba a meterlo en la congelación Pero De momento no De momento no A esos van ahí bien Preocupación cero Vale Congelación Dos Tres Cuatro Vale Se ha hecho algo de daño Creo que Se va a ir bien Pero que pesado el rival ¿Verdad? Mis gigantes ahí pasan de él Vale Yo creo que Estoy por soltar Dos gigantes más ¿Eh? Unos Dos Tres y cuatro De hecho cuatro Para que vayan limpiando también por abajo Porque por arriba Bueno Eso yo no me lo esperaba Pero bueno Vamos a tirar Vale Nada Sí, sí que nos da Yo creo Nos da de sobra Además O sea Ahí van a empezar Vale Sí, sí, sí La ballesta No sé si está en terrestre En solo terrestre O terrestre Aéreo Pero bueno Es bastante botín el que nos llevamos A ver si terminan ya de De romper las defensas Y se ponen ya con las estas Para que tarde menos el ataque Y bueno Pues lo que digo Vamos a ver ya Si acaban las defensas Y bueno gente Por favor Si os está gustando el vídeo Suscribiros al canal Y activar la campanita Y bueno Seguirme por mis redes sociales Torrubarrabeja0412 En Instagram Y Miguel Torro En Twitch Se agradece muchísimo Y bueno Vamos a ver Ya que vaya El ataque fluido No voy a tirar más gigantes Aunque ese rey bárbaro Se puede complicar ¿No? Porque ahora ir al globo Supongo Gente También dejadme en los comentarios Si queréis que haga Algún directo En En Youtube Porque Yo hago directo Casi todos los fines de semana En Twitch Como he dicho Voy a estar dos semanas Sin subir vídeo Y os implica no subir vídeo No subir directo Porque los voy a emplear Para estudiar Que bueno Es una etapa en la vida En la que Me juego mucho Y Como es bachillerato Y bueno Vamos a ver Cómo va el ataque El rey fuera Vale Y vale Se acaba el ataque Terminamos pata De nosotros mismos Y bueno Tenemos para un murete Y creo que es este Si Así que Vale Ya me he puesto el muro Ahora seguiré farmeando Y bueno gente Espérate Voy a entrenar esto Y ya está Así que Bueno gente Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí Por favor Suscribíos y activad la campanita Y si llegamos a Dos likes Subo la siguiente parte Porque aparte Tengo muchas ganas de farmear Ya está grabado también Y bueno Nos vemos En la siguiente Nos vemos Y bueno Tengo cinco Y bueno